Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos y bienvenidos a los que nunca antes me habían escuchado. Yo soy Germán Rodríguez y a los que me siguen escuchando y a los que siguen eligiendo el canalcito, bienvenidos nuevamente. Así que vamos a empezar. Como siempre vamos a estar a través de una lectura del tarot chiquitita, chiquitita, chiquitita. Vamos a estar abordando los temas del amor, los temas del trabajo y los temas de la salud. Vamos a estar viendo las energías que nos rodean y vamos a estar obteniendo, agarrando, descifrando un cierto tipo de consejos para poder aprovechar al máximo esas oportunidades que a veces nos da la vida. Así que vamos a terminar de barajar las cartas y vamos a comenzar con el tema del amor. Un temita que dentro de todo yo creo que es importante. Vamos a comenzar con el amor para ti, para ti, solamente para ti con estas tres cartas que te tiro ahora. Bueno, qué interesantes. El ocho de espadas. El ocho de espadas nos sugiere que podés estar experimentando limitaciones. Sí, limitaciones, bloqueos en tu vida amorosa que te encuentres atrapada, atrapado en algún cierto tipo de patrones de pensamiento negativos. Sí, miedos que te impiden disfrutar plenamente del amor que tanto querés. Es importante que trabajes en maneras de liberarte de esas restricciones mentales y que te abras realmente a posibilidades nuevas de amar. Es una carta que arrancamos con todo. Es una carta para arrancar con todo en el tema del amor. Así que vamos a ir con la suma sacerdoteza invertida. Sí, lo que nos indica que podés estar experimentando algún cierto tipo de falta de equilibrio en tu relación o en tu búsqueda de una pareja. Puede ser que te encontrás en algún momento en el que necesitas centrarte en vos misma, en vos mismo de nuevo. Y en tu propio crecimiento personal antes de embarcarte en una relación seria. Aprovecha esta etapa para poder cultivar tu autoestima y poder establecer esos límites saludables antes de realmente embarcarte, como ya te dije, en una relación seria. En marcar y establecer esos límites saludables en tus relaciones, en todas tus relaciones, en familiares, amigos, pareja, todo. Toda relación requiere límites saludables, no te olvides de eso. La última carta para el amor es la rueda de la fortuna invertida. Lo que nos dice que podrías estar enfrentando ciertos obstáculos, ciertos retrasos en tu vida amorosa. Es posible que sientas que las cosas no están avanzando como querés o que te encontrás en un periodo de estancamiento. No te desanimes, no te desanimes, porque la vida amorosa está siempre sujeta a cambios, siempre está sujeta a cambios que son constantes. Mantén una actitud abierta y confía en que en esas circunstancias van a mejorar en su debido momento. Vamos a continuar con el trabajo. Ya arrancamos con el 9 de copas, ya arrancamos con la estrella y el 3 de espada. Bueno, ¿qué nos dice el 9 de copas? El 9 de copas nos dice que está en un momento de satisfacción, un momento de logros en tu carrera. Trabajaste arduamente, estás cosechando todos los frutos de tus esfuerzos. Sí, aprovecha esta fase que es favorable para poder establecer nuevas metas ambiciosas y poder seguir persiguiendo esos sueños profesionales que tenés. Mantén el enfoque, confía en tus habilidades, porque sabes, vos realmente sabes que tenés el potencial para poder alcanzar un éxito enorme. Sí, la segunda carta es la estrella invertida, lo que nos dice que podés estar experimentando alguna falta de inspiración, alguna falta de desafíos reales en tu trabajo actual. Es posible que te sientas estancada, estancado o que hayas perdido la motivación. No te desanimes, sí, busca nuevas formas de estimularte, busca esa, por ejemplo, la formación continua, la exploración de nuevas áreas de que te puedan interesar o algún nuevo proyecto que te pueda, capaz que no profesional, sí, pero que te ayude a lograr motivarte de forma profesional. Busca algo por afuera que te pueda motivar, sí, que te pueda ayudar con esa falta de interés que puedas hacer, que tengas, sí, no tengas miedo de salir de tu zona de confort, no tengas miedo de explorar nuevas posibilidades, sí. La tercera carta es el 3 de espadas invertido, lo que nos dice que podés estar experimentando alguna tensión, algún conflicto en tu entorno laboral. Puede que te encuentres en medio de algún cierto tipo de disputa, desacuerdo con colegas o con superiores, sí, es importante que manejes estas situaciones con diplomacia, con tranquilidad y que evites realmente, como a forma de cuidado, tomar partido en estos conflictos innecesarios que puedan existir. Sí, tenés que mantener el enfoque en tus objetivos profesionales, sí, tenés que buscar, si te llegan a tocar ese cierto tipo de problemas, tenés que buscar soluciones pacíficas, sí, siempre lejos del lío. Son cartas que nos están indicando a disfrutar de lo que trabajamos, a continuar buscando esas motivaciones y a evitar los conflictos de toda manera, sí. No evitarlos, sí, no evitarlos, sino en el momento que nos vayan a tocar, sopesarlos de la mejor manera, sí, con actitud pacífica, una actitud tranquila, sí, tenemos que estar tranquilos ante los problemas. Y vamos a terminar con la salud, que tenemos una carta bastante interesante para comenzar la salud, sí, la fuerza nos dice que posees una gran fortaleza, ahora sí, ya arrancamos con el significado de la carta, una gran fortaleza física y mental. Sí, te encontrás en un momento en el que podés superar cualquier desafío que se presente en tu camino, tenés que aprovechar esta energía para poder cuidar de vos mismo y adoptar esos hábitos saludables que fortalezcan todo tu bienestar, tanto sea físico como mental. La segunda carta es la luna invertida, sí, lo que nos dice que podés estar experimentando inestabilidad emocional, sí, algún cierto tipo de inestabilidad emocional en relación a tu salud. Puede ser que te encuentres lidiando con algún cierto tipo de altibajos emocionales o que por el mismo lado te resulte difícil encontrar un equilibrio, sí, un equilibrio emocional. Es importante que expreses esas emocionales de alguna manera saludable y busques el apoyo adecuado cuando lo vayas a necesitar. No te guardes las emociones para vos misma, no te guardes las emociones para vos mismo. Poder compartir todo lo que nosotros sentimos es un alivio. Compartir las emociones que sentimos alivian la carga emocional, sí. La tercera carta que nos sale es el 2 de copas invertidas, lo que nos dice que podés estar enfrentando algún cierto tipo de falta de armonía, como ya dijimos, en tus relaciones personales en relación a tu salud. Me explico. Es posible que te sientas poco apoyado o que las personas que te rodean no comprendan realmente todo lo que te está pasando, todas tus necesidades para poder estar bien, todas tus necesidades de bienestar. Es importante que te comuniques, es importante que te comuniques abiertamente con esas personas, con esos seres queridos y les expliques cómo pueden apoyarte, cómo pueden apoyarte para que te sientas mejor, para sopesar todo, para tener una vida más saludable. Acordate, recordá siempre que estas cartas son solamente una guía para reflexionar, son una guía para tomar decisiones en tu vida, pero que vos y solamente vos sos el dueño y dueña de tu propio destino. Si vos solamente vos tenés el poder para crear la vida que decías, utiliza esta información como una guía, una guía para poder crecer, una guía para poder avanzar en todas las áreas de tu vida, ya sea salud, ya sea amor y ya sea trabajo. Todas las áreas de tu vida, cualquiera sea, vos podés, yo confío en vos, confío en vos mismo. Te agradezco el haberme escuchado, y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas, y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas.